Muy buenos días para todos, efectivamente las condiciones de lluvia siguen presentes en Monterrey, su área metropolitana todavía para esta jornada, observa el porcentaje, estamos amaneciendo con un 40% de probabilidad de que continúen las lluvias, por la tarde se queda este 40 y ya por la noche disminuye un 30%, así que durante toda la jornada hay pronóstico de precipitación nuevamente con el cielo nublado, ya lo sabe, estas lluvias que hemos tenido en los últimos días que son lloviznas, llovisita ligera durante la jornada, así se mantiene también para el día de hoy, la temperatura no se va a mover tanto con estas condiciones, amanecemos con 15 grados, la máxima llega a solo 17 grados y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 16 grados, ya conforme vayan avanzando los días de la semana, esto va cambiando, la temperatura va en ascenso y las condiciones de lluvia disminuyen, para mañana martes solamente hay un 20% de probabilidad, 14 la mínima máxima que aumenta a los 19, el miércoles llegamos hasta los 22 grados, jueves con 23, viernes con 26 y el sábado 24 grados, así nos marcarán los valores máximos a lo largo de esta semana, las mínimas se quedan estables entre los 13 y los 14 grados, agradables al amanecer, a excepción del sábado en donde ya la mínima se recupera un poquito más, llegando a los 17 grados por la mañana, hasta aquí con los detalles, recuerda que yo vuelvo en media hora con más información, buenos días.